Vamos a hablar de marketing de contenidos para el comercio electrónico, específicamente para subir el nivel de posicionamiento de forma orgánica para las empresas. Y para hablar de este tema, estoy con Damián Andrés Arias Lotero. Él es magíster en marketing de globalwebs.com. Damián, con el saludo. Cuéntanos, ¿qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos es una nueva estrategia que están implementando las grandes marcas para atraer a los clientes. ¿De qué manera? Utilizando técnicas de atracción o técnicas como el inbound marketing. Quiero hacer una recomendación. Hay un autor que se llama Seth Godin y escribió un libro que se llama Esto es marketing. Es este libro. Es un autor que escribe libros sobre mercado de manera muy amigable y él explica que la mejor manera para atraer a los clientes es pensando como emprendedores, no en solucionar los problemas de la empresa, sino solucionar los problemas de los clientes. ¿Cómo lo hago? Puede ser a través de una página web o a través de las redes sociales en donde yo ofrezco un contenido de valor. Puede ser basado en mi producto, obviamente, pero implementando estrategias de información. O sea, yo puedo entretener, informar y educar sobre mi producto para que las personas lo conozcan. O empezar a ofrecer valor a través de un blog dentro de mi página web, cosa que la gente no se sienta interrumpida por los anuncios que yo coloco, bien sea a través de medios masivos, en radio, en televisión, siempre que la gente está consumiendo contenido, son interrumpidos por las marcas. Entonces, lo que hace el marketing de atracción es que las personas lleguen a nuestra página web o a nuestras redes sociales porque encontraron un contenido de valor dentro de mi sitio, un valor agregado. Eso es. Muy bien, Damián. Entonces, ahora cuéntanos qué opciones tienen los emprendedores para posicionar su negocio en internet. La primera y la más importante es la página web porque la página web es el activo digital más importante de una empresa. Eso es lo primero que yo necesito. Es decir, Facebook siempre va a ser de Facebook, Instagram siempre va a ser de Instagram. Eso es de las redes sociales. El principal activo se construye dentro de una página web. Esa página web hay que posicionarla en Google Business, google.com slash business. Pero ese sitio también tiene que tener un blog. Y ese blog es el que me va a permitir a mí agregar contenido de valor para que las personas lleguen por casualidad porque están buscando temas relacionados con los productos que yo estoy ofreciendo. Y ahí es cuando viene el proceso de compra. Lo mismo puedo hacer. Yo tengo que crear las redes sociales. Luego de que creo las redes sociales, ahí también empiezo a montar contenidos audiovisuales, contenido infográfico, de video, sobre eso que le genere valor a las personas. Y lo otro es tener un llamado a la acción. Claro, cuando yo estoy ofreciendo ese contenido de valor, ahí tiene que estar el número del teléfono, tiene que estar también como pueden contactar a través de las redes sociales. Entonces, es muy importante tener siempre ese llamado a la acción para que nos encuentren. Y ese blog fortalecerlo con ese gran contenido porque el mayor activo es tener muchas palabras claves dentro de nuestro sitio para que Google las pueda leer. Damián, y cuéntanos, ¿en qué plataformas se puede capacitar un emprendedor para posicionar su empresa en los primeros lugares de los buscadores? Yo con esta voy a dar un ejemplo. Yo dentro de mi página web, que es www.globalwebs.co, tengo un botón que se llama Blog. ¿Qué ofrezco a través de esta página web? Entonces, estoy ofreciendo creación de portales de internet, creación de aplicaciones móviles, asesoría en comercio electrónico, etc. Como estoy hablando sobre temas digitales, entonces yo creo un botón ahí que dice Blog y las personas pueden encontrar ahí un curso, por ejemplo, de cómo posicionar su página en los primeros lugares de Google, cómo editar un video para las principales redes sociales. Pueden encontrar también cursos o capacitaciones que tienen que ver mucho con los servicios que yo estoy ofreciendo en el portal. Entonces, muchas personas me han contactado por ahí y casualmente cuando ven mis tutoriales entran a la página web y ya me contactan para editar una charla, una conferencia, una asesoría en alguna empresa o para optimizar un sitio web. Eso es como un ejemplo. Otras opciones que pueden encontrar son con Google Activate. Lo buscan ahí en Google, learndigital.withgoogle.com. Ahí pueden encontrar también cursos en donde ustedes se pueden certificar de manera gratuita. Está también EDX y la plataforma Blueprint, que es de Facebook, la universidad de Facebook. Ahí pueden aprender mucho sobre posicionamiento digital. Y ahora un tema, Damián, que es súper importante para los emprendedores y es cómo hacer una campaña online sin perder dinero. ¿Qué factores debe tener en cuenta el emprendedor para que esto salga bien? La primera estrategia es que el contenido es mucho más importante que la inversión publicitaria. Conozco muchos casos de emprendedores que botan la plata en campañas de Facebook e Instagram y no reciben ganancias o no venden el producto. Precisamente lo que está pasando ahí es que el contenido está mal hecho, está mal enfocado o está mal presentado o está mal hecho el producto audiovisual. Eso es lo más importante. Lo primero que va a vender es el contenido como tal. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucha plata para invertir. Ustedes pueden decir, no, yo tengo un millón o dos millones de pesos para hacer un solo anuncio. Pero si ese anuncio no está bien hecho y no está bien enfocado, van a perder el dinero. Acuérdense que el contenido es la nueva moneda. Eso es lo más importante hoy en día en redes sociales. Entonces, mientras por un lado estoy generando valor contando qué está haciendo mi producto y cómo lo puedo mejorar, yo tengo que a ese contenido también agregarle un llamado a la acción muy claro para que me puedan contactar. Y cuando la gente me contacte, bien sea por WhatsApp o por cualquier otro medio, contestar el teléfono y atender bien al cliente. Eso es muy importante a la hora de generar una estrategia publicitaria online. Damián, ahora cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una página web o un comercio electrónico para estar posicionado en los primeros lugares en Google? Lo primero que yo tengo que determinar en ese sentido ahí es a través de qué estrategia lo quiero hacer. Entonces, tengo dos opciones. Tengo la estrategia de SEO y la estrategia de SEM. La estrategia de SEO es la que me posiciona de manera natural con el contenido que yo estoy insertándole a la página web. Y la estrategia SEM es cuando yo le pago a Google o a las redes sociales para que ponga mi página en los primeros lugares de Google. Eso es. Y una recomendación para los emprendedores, otro de los requisitos muy importantes, y es que tanto una aplicación para Android y Apple como una página web, un e-commerce o una red social, o si quieren ser youtubers, instagramers, lo que quieran. Es muy importante que tengan en cuenta algo y es que para triunfar en redes sociales o en web o en el mismo comercio electrónico, necesito de dos cosas. Y si ustedes lo van a notar, las aplicaciones más famosas y más reconocidas cuentan con esas dos estrategias. La primera, inventarse algo que no exista. Y la segunda, la más importante, es solucionarle un problema a las personas. Eso es lo que me permite a mí posicionarme en los primeros lugares, tanto de la web como de las redes sociales. Muy bien, Damián, muchísimas gracias por darnos estas estrategias para posicionar las empresas de manera orgánica en Google. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.